Mario Tello, ¿qué está pasando con la seguridad en Chimbas? Hay gente que salió hace unos días a la plaza. Patricia anduvo por allá y recogió algunos testimonios. Queremos verlo, ¿ves? Pedimos seguridad para Chimbas porque ya nosotros estamos cansados de los arrebatos, los robos, robos a mano armada. Anteriormente me robaron, en abril me robaron, en septiembre me robaron, me desvalijaron el negocio, llevo más de 85, 90 mil pesos perdidos en mercaderías, en maquinarias y hasta el momento no tengo respuesta de nada. Más tardan en traer un menor o un delincuente a la seccional que el juez en sacarlo. No podemos seguir viviendo así, tenemos que decir basta de estar en los titulares del diario porque tenemos delincuencia, nuestras casas se han desvalorizado, nuestros hijos no pueden ir al colegio tranquilos. Queremos leyes señores, queremos leyes, así como han aprovechado que los jóvenes de 16 años voten, también queremos que vayan presos si tienen que ir. Queremos seguridad, seguridad queremos. Bueno, esta es la realidad, no creo que escape a otros departamentos, pero creo que en Chimbas a lo mejor se potencia. Es un contexto general de cosas que creo que hay una mayor expresión y creo que es claro lo que está, sobre todo en los reportajes, se están expresando de distintas realidades que se viven en muchísimos lugares y lo vivimos en distintas situaciones. El fenómeno de la inseguridad, que es un problema muy serio que nos abarca, es un fenómeno que creo que tenemos que abordar y lo hemos hecho en alguna oportunidad charlando acá en este programa sociológico que tenemos que comprenderlo desde todos los puntos de vista y desde todos los puntos de aspecto. Acá hay una expresión, lo ha hecho la gente, la respeto, la comprendo y la acompaño en todos los aspectos y lo que es, lo que me ha tocado en la responsabilidad de gobernar desde el primer momento, desde crear, de apoyar, digamos, a las distintas seccionales, haber construido desde la sección montada de la policía, unidades de seguridad, tener el apoyo cuando hubo que asumir y hemos asumido la responsabilidad de las policías comunitarias, se ha hecho en su totalidad. Nosotros, le doy un ejemplo, nuestro presupuesto anual en ejecución, tenemos una inversión, no lo tomo como un gasto, de 149 mil, 150 mil pesos casi mensuales en todo lo que es estar apoyando logísticamente. Y para el ejercicio que viene en nuestro presupuesto, que ya me lo ha aprobado el Consejo Liberante, hemos previsto un 30% más para todos los meses del año que viene en nuestro presupuesto para estar apoyando todas esas herramientas para acompañar a la gente. Mario, lo que la gente dice, porque algo que aclararon la mayoría de los entrevistados, nosotros hemos invitado al intendente, al concejal y demás para que se sumen a esto, pero hasta la policía queremos que se sumen, pero el problema es que después la justicia no actúa, no castiga a nadie y vuelven al otro día a salir y a robar de nuevo, porque los conocemos, ¿quiénes son? Bueno, hay tres elementos paliatorios o para contrarrestar, que no lo van a resolver, pero tres sectores de la sociedad que tienen que ver. Esta es mi opinión, mi humilde opinión. Lo logístico, de acompañamiento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poner todo a disposición para acompañar, en este caso, a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, con el poder de policía, con el poder de prevención, con el poder de represión, que es la policía que tiene su capacidad, su gente formada, su preparación, es otro de los pilares. Y después hay otro pilar, la aplicación de la justicia con todos sus elementos y sus herramientas. Esto, a mi modo de ver, complementado con una legislación que apoye fundamentalmente a quienes tienen que estar en la prevención y represión, que es la policía y su poder, y el otro aspecto, que la justicia tenga las herramientas. Sí, y aparte estamos, hay algo más importante, nuestra conciencia de ciudadano, desde el abogado, que tienen que intervenir en esto que estaba planteando el señor, tardan en entrar y salen rápido en salir, desde el abogado, que esto es una parte de todo esto que intervienen estos actores, hasta en la política. Intervienen en distintos aspectos. Intervenimos nosotros en cuanto desde un municipio van a poner para que esté el auto andando y puede ir a buscar un delito. Interviene también en la vocación de servicio que tenga un policía en ir a hacer las cosas. Creo que son los tres pilares. Acompaño la opinión del señor que de UDAP en muchos aspectos, las conductas también pasan por las comunidades, por el apoyo logístico que tenga. Lo vivo permanentemente y la política desarrollada ha sido salir a apoyar a la comunidad en todo esto. ¿En Chimbas han tenido pérdidas de algunas industrias con el término de la promoción industrial? Sí, pero ha habido una evolución y un cambio permanente. Casualmente hoy he estado trabajando en el tema del parque industrial y hay una demanda muy importante de instalación de nuevas industrias. Mi planteo es que sean industrias limpias. Limpias. Que vayamos cambiando, modificando esta situación. Y sí, hay una dinámica importante en la modificación del tipo de industria, teniendo en cuenta que Chimbas tiene un destino urbano eminentemente en un cambio a través del crecimiento que está teniendo San Juan, que va yendo hacia el norte, que es el departamento de Chimbas. Chimbas.